Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes otra de las querendonas en todo Puerto Rico, Suzuki Gran Vitara Limited, año 2011, escuchaste bien, Suzuki Gran Vitara Limited, año 2011. Si buscas una unidad familiar, cómoda y segura para ti y toda tu familia, pero tienes el presupuesto de un Suzuki SX4, ya encontraste la unidad familiar y lujosa que tú y tu familia necesitan. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella y no lo pienses, arranca para Magic Auto que ya encontraste la unidad que estabas buscando. Observa su pintura Charcoal Grey en relucientes condiciones, observa sus bumpers, sus focos de niebla, esta unidad cuenta con aros Sport, interiores en piel, sunroof, esta unidad es cuatro cilindros, aquí tienes la fuerza y la economía en gasolina que tú y tu familia están buscando. Observa esa pintura Charcoal Grey en relucientes condiciones, mira que preciosa unidad, ya esta unidad tiene tintes de privacidad. Observa sus aros Sport, observa sus gomas y observa por debajo en espléndidas condiciones, en relucientes condiciones, como solamente Magic Auto se esmera en encontrarla. Sigue deleitándote con los detalles de esta gran Vitara Limited, año 2011. Observa los aros, las gomas con más de un 85% de vida en ellas y observa la suspensión. En relucientes condiciones y dime quién en Puerto Rico, qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades. La magia de Magic Auto es la selección de los mejores autos usados en todo Puerto Rico y te presentamos todas las alternativas para que llegues a Ponce y corrobores que tenemos la mejor calidad en todo Puerto Rico. Observa sus paneles, terminaciones en piel, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos, observa la tapicería en piel en relucientes condiciones, observa el descansa brazos, automática, sistema premium de sonido con su auxiliar para tu iPod. Observa la butaca del pasajero en espléndidas condiciones, al igual que sus paneles, alfombras originales, observa el dash, controles de radio en el guía, cruz control, algo más que quieres que observes. Esta unidad cuenta con llave inteligente o Smart Gui para seguridad tuya y de tu familia. Al bajarse y al prender esta unidad, la unidad viene con guía cubierto en piel, sigue observando todos los detalles en ella, observa los paneles del área de pasajeros, observa la tapicería en nítidas condiciones y observa el mega espacio de piernas. De esta Suzuki Grand Vitara Limited, año 2011, observa el sunroof, quiero que veas su capota en espléndidas condiciones. Como te dije, esta unidad te trae la tapa dura en el área de goma respuesto, observa el área de carga mega amplia y viene con el cargo cover para que no veas la mercancía o computadora o lo que cargues en ella. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de esta Super Suzuki Grand Vitara Limited, año 2011, se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Quieres un motor 4 cilindros ya verificado, inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Se encuentra en nítidas condiciones y lista para que llegues a Ponce y empieces a disfrutar de ella y en el presupuesto que tú puedes pagar. Dime que no está espectacular esta Super Suzuki Grand Vitara Limited, año 2011, que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti. Magic Autocorp desde Ponce, solo en Magic.